¡Come on, come on to the Pinipon Girls! ¡Come on, come on! ¡Hola, amigos de Mundo Pinipon! ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy emocionada. El Parque de Atracciones de Mundo Pinipon ha organizado un nuevo juego que se llama Atrapa la Nube. ¿Lo tienes todo preparado, Cris? ¡Hola! ¡Ya está todo a punto! ¡Solo falta hacer los equipos! ¿Quieres avisar a los demás Pinipon? ¡En una hora empezamos! ¡Mirad, ahí está Alejandra! ¡Es una de las Pinipon más divertidas! Está siempre jugando con su pandilla. ¡Hola, Alejandra! ¿Vas a participar en el juego Atrapa la Nube? ¿Atrapa la Nube? Nunca lo había oído. ¿Cómo se juega? Pues tú y tu equipo tenéis que hacer una torre para subir al cielo y coger una nube. Pero eso no es lo mejor. Si lo conseguís, el Parque os regala un viaje al Reino de las Hadas. ¡Qué divertido! Seguro que mis amigos de la pandilla Pinipon se apuntan. Pero date prisa. El concurso empieza en una hora. ¿Una hora? ¡Vamos, Coco! ¡Tenemos que encontrarlos! Creo que ya estoy oliendo algo. ¡Wow, wow! Esperad, chicos, que os acompañamos. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Jolín! Con esta carrera que nos hemos pegado, a mí me ha entrado un montón de hambre. Me comería tres hamburguesas con queso. ¿Y vosotros? ¿Qué os pediríais? ¡Ay, cuánta gente! Alejandra, ¿por qué no le cuentas a nuestros amigos quién es Martín? Martín es mi hermano pequeño. Es un bebé muy glotón y le encantan las patatas fritas. ¡Wow! Creo que huelo algo. ¡Por aquí! Niños, abrid bien los ojos. ¿Veis a un bebé comiendo patatas fritas? ¡Wow, wow! ¡Martín! ¡Muy bien, Coco! ¡Uy, qué tuto! ¡Patata! ¡Qué rico! ¡Niam, ñam! ¡Jejeje! Y ahora, helado. Ahora no hay tiempo para comer helado. Tenemos que buscar a los demás para atrapar la nube. ¿Nube? Es un juego nuevo. Te va a encantar. ¡Venga, vamos! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Valeria, ¿dónde estás? ¿Vallella? ¿Vallella? Sí. A Valeria también le gusta mucho subir a los árboles. Entonces, seguro que le encanta el juego. Atrapa la nube. Amigos, Valeria es una niña pinipón de pelo naranja y muy inquieta. ¿Está Valeria por ahí arriba? A ver... ¡No, dedo! ¡Wow! ¡Valeria en el tejado! ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Valeria! ¡Wow, wow! ¡Valeria! ¡Corre! ¡Baja! Chicos, ¿qué hacéis aquí? ¡Estaba ensayando mi escalada! ¡Ya casi trepo tan alto como Coco! ¡Sí, claro! ¡Wow, wow! Te necesitamos para atrapar la nube. ¿Atrapar nubes? ¡Qué juego más original! Pero están muy altas, ¿no? Si encontramos a Carla y a Nico, seguro que lo conseguimos. Chicos, acordaos de que el concurso empieza dentro de media hora. Si nos dais prisa, no vais a poder participar. ¡Wow, wow! ¡Seguidme! Yo no veo a Carla por aquí, Coco. Seguro que nos ha traído para ver a su amiga Linda. ¡Wow, wow, wow! Linda, ¿has visto a Carla? ¡Miau! Se acaba de ir. Ha ido a buscar a Nico al cole. ¡Hico! Tenemos que darnos prisa o no llegaremos a tiempo. Gracias, Linda. Amigos, no estáis muy lejos del cole. Seguro que si vais en coche, llegáis a tiempo. ¡Venga, chicos! ¡Vamos todos! ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Ya estamos todos! Chicos, rápido. Tenemos que ir al parque de atracciones. Yo tengo que pasar por casa para dejar la mochila con mis libros. ¡No, no hay tiempo! ¡Vamos! ¿Pero y esas prisas? Os lo explicamos cuando lleguemos. ¡Nube! ¡Vaya! Parece que al final solo se ha apuntado un equipo. Bueno, podemos... ¡Chris, espera! ¡Te traemos otro equipo! ¡La pandilla Pin y Pon! ¡Mira, ahí vienen! ¡Ya estamos aquí! ¡Nosotras también queremos participar! ¡Qué bien! ¡Pero habéis llegado por los pelos! ¡El equipo naranja ya está listo! ¡Vosotros sois los siguientes! ¿Qué color queréis? ¡Queremos todos! ¡El arco iris! ¡Perfecto! ¡Equipo arco iris! ¡Que comience el concurso de... ¡Atrapa la nube! ¡Y vamos con el equipo naranja! ¡El equipo naranja empieza muy bien! Laura, la capitana, es súper fuerte. Ahora va Rosa, que está muy nerviosa. Pero seguro que aguanta. Ahora sube Pablito. ¡Ay, ay! ¡Qué alto está esto! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Auch! ¡Eso ha tenido que doler! ¡Qué pena! ¡Au! ¡Menudo golpetazo! ¡Y así el equipo naranja ha quedado fuera del concurso! ¡Lo habéis hecho muy bien, chicos! ¡Otra vez será! ¡Equipo arco iris! ¡Os toca a vosotros! ¡Vamos, chicos! ¡A por la nube! ¡Como yo soy la mayor, me pondré la primera! ¡Venga, Carla! ¡Ahora tú! ¡Vamos, Nico! ¡Corre! ¡Sube tú ahora! ¡Ups! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Perdón por pisar! ¡Ahora sube Valeria! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Es una gran trepadora! ¡Nube! ¡Ya están casi, casi! ¡Cruzad los dedos para que no se caigan! ¡Bien! Pues al final el equipo arco iris ha ganado el primer concurso de... ¡Atrapa la nube! ¿Cómo decís que os llamáis? ¡La pandilla Pinipón! ¿Te ha gustado la pandilla Pinipón? ¿Te sabes ya los nombres de todos ellos? ¡Corre! Escríbelos en los comentarios por si hay algún despistado que no tiene tan buena memoria. Y si quieres ver más aventuras de la pandilla Pinipón, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Acuérdate de contárselo a todos tus amiguitos y amiguitas. ¡Hay una nueva pandilla en el mundo Pinipón!